Estamos en la oficina del doctor Ahmed Morales, gastroenterólogo, vamos a hablar de una condición que se llama Crohn, que alguna gente, no la conocí hace unos cuantos años, pero ya ha ido popularizándose la existencia, el conocimiento de que ella existe, incluso de los síntomas. Saludos doctor. Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad de estar con usted y poder informar al público, a nuestros pacientes sobre esta condición. ¿Qué es el truco? Esto es una condición que, fíjate, mira que curioso, porque si nos vamos, nos remontamos hace 20, 30 años atrás, quizá una condición que era extremadamente rara aquí en Puerto Rico y progresivamente hemos visto que la condición ha cogido más, es más prevalente por decirlo así, y es una condición inflamatoria del intestino que puede abarcar cualquier parte del tracto gastrointestinal desde la boca hasta el ano. Y se cree que tiene un componente genético unido a una respuesta inflamatoria fuera de proporción a la respuesta inflamatoria y eso es lo que desencanea entonces los síntomas de la condición. Da un elemento genético, o sea que podría estarle dando más a los puertorriqueños o a los latinos que a otra gente. Correcto, en otras palabras, lo que se cree de esta condición es que los pacientes nacen con lo que se llama un componente genético, que es que vamos a decir nacen con los ingredientes para que dé la condición, pero no necesariamente eso es lo único que determina que a los pacientes le da la condición. Lo que podría suceder es que en el transcurso de la vida del paciente sucede algo, entiéndase, el paciente se infectó con una bacteria, virus, comió algo, bebió algo, que lo que hizo fue activó esa genética y entonces da lugar a las manifestaciones de la condición. Como una especie de predisposición. Correcto. No viene con el equipo. Correcto. Que se puede activar. Exactamente. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas podrían ser bien variables y va a depender mayormente de dónde específicamente en el intestino esté envuelta la condición, pero mayormente los pacientes pudieran desarrollar dolor abdominal, pérdida de peso, diarrea, evacuaciones con sangre y si tienen otras complicaciones como por ejemplo la presencia de abscesos o de fístulas, pues también pudiera tener otro tipo de manifestaciones y también tienen lo que se llaman las manifestaciones extraintestinales, que no es otra cosa que el paciente no solamente desarrolla problemas del tracto gastrointestinal, sino también pudiera desarrollar problemas como de por ejemplo rashes en la piel, manifestaciones en el hígado, manifestaciones pulmonares, entre otras cosas. Suena complicado. Sí, es una condición sumamente complicada y lo curioso es que el manejo multidisciplinario es clave, que no es solamente el gastroenterólogo, tienen que estar muchos especialistas envueltos en el manejo del paciente. Tenemos alguna estadística que diga cuál es la prevalencia en Puerto Rico. Sí, la doctora Esther Torre en San Juan, ella lleva una estadística desde hace unos años atrás que tiene unos números quizás un poco más precisos, pero sí lo que yo te puedo adelantar aquí es que los números de esta condición han ido a aumento a través de los años. Si nos vamos a estadísticas de hace 30 años atrás, como dije inicialmente, quizás la prevalencia no era tan grande, pero al pasar del tiempo nos hemos estado dando cuenta que la condición ha ido cada vez más y más en aumento. Eso es lo que estamos poniendo. Presuntamente eso es una de las teorías que se están investigando que se cree que en efecto pueda tener que ver con algún componente de la dieta, porque curiosamente los países subdesarrollados, esta condición no es tan común versus los países desarrollados, que entonces uno ve más prevalencia de esto y por supuesto si uno hace la suma y la resta, lo que uno ve es que entonces los países desarrollados, el componente de la dieta animal y de la grasa es mucho más grande que los países subdesarrollados, que es más de vegetales, de frutos, entre otras cosas. No, y que comemos rápido y comemos lo que sea. Sí. Vamos a almorzar, tenemos poco tiempo y comemos rápido y lo que sea. Sí, que se ha especulado que probablemente pudiera ser algún componente de la dieta, que es lo que enciende esta predisposición genética que estábamos hablando anteriormente. Se complica, entiendo que se complica, por lo tanto es bueno el diagnóstico. Sí, aquí la clave es que una vez se tenga la sospecha clínica, que el paciente pudiera tener esto, la detección temprana y el tratamiento es crucial, porque a medida que va pasando el tiempo, esta condición, esta inflamación fuera de control da lugar a todas estas complicaciones que te estaba hablando, como la presencia de fístulas, abscesos o de estrechez en el intestino, que pudieran desembocar en operaciones y entre otras complicaciones y por supuesto esta condición es más común en personas jovencitas. Entiéndase, personas entre los 15 a los 30 años aproximadamente. O sea, te podrás imaginar lo devastador psicológicamente que es para una persona, por ejemplo, entre 20, 21 años que ya tenga que estar sometido a varias operaciones, las cicatrices en la piel, el estigma, su imagen que tiene como persona de esa edad, pues particularmente devastador. Pero se puede dar en adultos también. ¿Cuál es la diferencia entre la enfermedad entre un joven y un adulto? El pico grande de la condición es entre los 15 a los 30 años. Después de los 30 sí hay casos y yo he tenido casos también, pero no es la norma, es más la excepción. El pico grande de estas edades que te dije y por supuesto en pacientes pediátricos también pudiera darse el caso también, pero el pico grande de la condición son estas edades que te estoy diciendo, entre los 15 a los 30 años. Es interesante, ¿verdad? Porque casi siempre a esa edad el que atiende, esto es un especialista pediátrico. Correcto. ¿Qué pasa cuando esa persona crece? ¿Qué con el pediatra o qué? Eso es un punto bien interesante que tan reciente como hace dos semanas atrás se discutió una de las convenciones que nosotros hablamos y es el proceso de transicionar el paciente pediátrico al adulto. ¿Cómo hacer esta transición adecuada? Porque esta edad, desde vamos a decir entre los 15 a los 18 años, es una edad bien difícil porque esa edad de umbral donde el gastroenterodo pediátrico como que ya trata de desligarse del caso y darlo entonces el gastroenterodo de adulto y nosotros como gastroenterodos de adulto todavía los vemos como si fueran niños, por decirlo así, y tampoco nos sentimos completamente cómodos viendo estos pacientes. Y por eso es que es crucial que la comunicación entre el gastroenterodo pediátrico y el adulto para facilitar el proceso de transición al paciente. ¿Qué debe saber un paciente de Crohn? ¿Qué preguntas tiene que hacer? O sea, para estar claro de lo que tiene y qué va a pasar. Pues usualmente mis pacientes me preguntan, usualmente muchos de ellos ya han leído sobre la condición, ya tienen una idea de qué va a pasar. Preguntas claves, yo diría que cómo va a ser el manejo de su condición, los tratamientos para la condición, posible manejo de complicaciones, cuál va a ser la dieta que ellos pueden comer, el manejo de sus otras condiciones. Por ejemplo, si tienen un componente de depresión, ansiedad, si necesitan ir al cirujano para manejo de fístula o otras complicaciones de la condición que ameriten que necesitan ver al cirujano. Eso es el componente básico de las preguntas que debería hacer un paciente de Crohn. ¿Cuál es la diferencia entre Crohn y otras condiciones? Por ejemplo, hay gente que tiene qué sé yo, el colon irritable. Correcto. Y hay gente que tiene colitis ulcerativa. ¿Cuál es la diferencia? Sí, pues como yo digo bromeando a los pacientes, la colitis ulcerativa y el Crohn son los primos hermanos. Porque esos bien, vamos a decir básicamente, de la misma raíz que esta predisposición genética que establece y que entonces desemboca en que comimos algo, bebimos algo o alguna infección que activa esta genética. Entonces desarrolla una de estas dos condiciones que también no tienen cura, pero sí tienen tratamiento adecuado. Y entonces los síntomas pueden ser bien parecidos. Dolor abdominal, evacuaciones con sangre, diarrea, entre otras cosas. El síndrome intestinal irritable al que te estaba aludiendo es interesante también porque aquí los síntomas pudieran ser parecidos, excepto que el sangrado no va a haber presencia de sangrado, no va a haber pérdida de peso. No hay muchos de los otros síntomas que estos pacientes tienen, pero sí la diarrea y el dolor abdominal pudieran ser prevalentes. Y aquí el componente es buscar estos síntomas de alarma que yo estaba mencionando, que son por ejemplo el dolor abdominal, el sangrado, pérdida de peso, que eso nos desvía de un diagnóstico de colon irritable hacia otro diagnóstico. Y entonces ahí por ahí nosotros partimos para la evaluación y detección temprana de condiciones. ¿Puede degenerar o puede ocasionar lesiones cancerosas? El crón si la colitis ulcerativa, si no se diagnostica y no se tratan adecuadamente, el riesgo de cáncer de colon específicamente pudiera ser sustancial. Pero por supuesto el paciente que sea diagnosticado y tratado adecuadamente y que el colon logre lo que se llama la sanación histológica y la sanación endoscópica, que es que yo haga una colonoscopía y el paciente yo vea un colon que está completamente saludable, como un paciente pues que no tenga la condición, ya se ha estimado que estos pacientes el riesgo de cáncer de colon pudiera ser virtualmente muy similar al de cualquier otro paciente que no tenga la condición. Y ahí es que está la clave de por qué tenemos que tratar a estos pacientes adecuadamente. O sea, le puede dar a uno cáncer de colon como quiera. Correcto. Ahora, yo he conocido pacientes y emocionalmente se afectan, ¿verdad? Están haciendo alguna actividad y sienten como tienen una incontinencia, ¿verdad? Tienen que salir cortos. Correcto. Eso es uno de los síntomas más tristes de esta condición que es la urgencia, que no es otra cosa que los pacientes pues cuando sienten que tienen que ir al baño, literalmente tienen que ir al baño porque si no van a tener accidentes y te podrás imaginar pacientes jovencitos pues esto es algo particularmente embarazoso para ellos. Y dicho sea de paso que yo le he dicho en otras cápsulas anteriormente, yo soy paciente de colitis ulcerativa y quiero que los pacientes vean a mí un ejemplo de superación, que soy una persona completamente saludable, que no, o sea, hago mis cosas, he llegado a donde yo estoy, fui diagnosticado cuando yo estaba en tercer año de escuela de medicina y miren donde yo estoy ahora y quiero que los pacientes vean que esto no es el fin del mundo. Con tratamiento adecuado los pacientes pueden tener una vida completamente normal y hacer todas sus actividades completamente normales. Hay mucha gente que relaciona todas estas condiciones estomacales, intestinales, etcétera, etcétera con el estrés. Dicen, no, es que a mí me ataca, el estrés me ataca el estómago. ¿Cuál es la diferencia de tener estrés y que le mueve la barriga y uno tiene una condición de estrés? Muchos pacientes me preguntan sobre eso y lo curioso sobre esto es que claro, ya tú tienes unos síntomas, el estrés te puede exacerbar unos síntomas ya existentes. Pero sería incorrecto yo decirle a un paciente, tú tienes enfermedad de Crohn's porque tienes estrés, eso es falso. Ahora, si ya tú tienes unos síntomas preexistentes y tienes estrés, pues es un componente agravante de la condición y eso también hay que tratarlo porque eso va a minimizar tus síntomas también por supuesto, aparte del tratamiento médico. Hay remisión en este proceso. Correcto. El paciente que esté tratado adecuadamente logra tener una vida completamente normal, evacuar completamente normal, comer de todo, hacer de todo, tener una vida completamente normal. La clave de esto es, como te dije, la detección temprana de la condición y que el paciente sea tratado adecuadamente con los medicamentos que más le convengan que lo ayuden a la condición. O sea, puede vivir normalmente, pero no se va a curar. Correcto. Se va a quedar con la condición. Hasta el sol de hoy, lamentablemente, no tenemos cura para la condición, pero sí a través de los años, desde 1998 hasta el sol de hoy, ya tenemos unos tratamientos que son altamente eficaces, que los pacientes, o sea, los avances que hemos hecho han sido grandiosos y los pacientes son capaces de tener una vida plena y normal, siguiendo al pie de la letra de los tratamientos y siguiendo las recomendaciones de sus médicos. ¿Hay una mayor prevalencia en hombres o en mujeres? En cuanto a enfermedades de colitis y de Crohn's, te voy a hablar de mi práctica en particular. Yo te diría que los tengo bastante balanceados, la proporción de mujeres y hombres que tienen la condición. Lo que siempre es la peculiaridad es pacientes jovencitos. ¿Se puede ingerir bebidas alcohólicas y comer carne, comer carne de cerdo, todo eso? Sí. Una vez el paciente tiene la condición controlada, que entiéndase, como te dije, que yo haga una colonoscopía, el paciente tenga un colon completamente sano, el paciente sigue sus tratamientos. Pues en cuanto a la comida, yo no les doy muchas restricciones, salvo pacientes que pudieran tener también componentes de colon irritable encima de la enfermedad de Crohn's o de colitis. Ahí sí, pues algunos pacientes son más sensibles a ciertos alimentos versus los otros y uno puede hacer ciertas restricciones, pero no que necesariamente tengan que hacer unas restricciones y volverse locos eliminando alimentos. Por supuesto, porque en el caso mío particular, yo no tengo ninguna restricción en cuanto a la dieta. Yo como básicamente de todo. Y en cuanto a las bebidas alcohólicas, pues por supuesto, en moderación, pues no tengo tampoco ningún problema sobre eso. Pero sí que, claro, pues lo hagan con completa moderación, por supuesto. Eso siempre es bueno, tenga uno con nosotros. Claro. Gracias doctor, gracias por estar con nosotros y por invitarnos aquí a su oficina. Claro, muchas gracias, encantado de estar con ustedes. Aquí cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. Mi nombre es Luis Penchi para la revista de Medicina y Salud Pública. Gracias.